Bounce ¿Quién? ¡Arregador! ¡Es la hora de tu muerte! Hoy me toque lamentando, me alegro de verte Imagínate si este tío es inútil, que ya me lo ponía que quiere un día con Chudy La cucha de su hermana, vengo a demostrar que esta mierda hoy gana Loco viene en esto, soplasto los gusanos, del flaco pelotudo, y el gine en algo El tira el gano pero es de los culos, así que ve si esto es un palidón seguro Tan traído para que el plan es número uno, y no tocan que da besos o tocan que corte el culo Pero pego y le gano, primero Chudy y después el arcano La verdad es un trío insano, el Chudy y el retoque gastándose al enano ¡Arregador! Pero yo te quito, lo siento que te mando, te la meto, soy el rico ¿Qué te pasa papo? ¿Quién está más consistido? ¡No es el papo! ¡Eso culpa! ¡Eso muerto como el tío! ¡Ah! ¡Cuál es pinta y otro loco! ¡Pega gritos! ¡Porque se le afogo! ¡Dense cuenta el tío no renuncia! ¡Lo pasa lo demás y no se quiebro que en Murcia! Escucha, cállate tu retrasado, vaya marijones los dos que me han enfrentado Hoy vienen agarrados de la mano para que no les pere cuando les cogimos separados Yo rompeo con placer e ignoro, maricón, lo tenías que entender Es la improvisación, la que me vio nacer estoy gordito porque a mí el Raúl sí me la dejó ¡Bien! 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 Los polvos que se cogen, pero no es porno. Glob come de rap, sí. Lamentos y polvos. Lamentos y polvos, pero tú vas a perder. Dice papá que el rap le da de comer. Entonces, ¿qué pasa que sirve banca libre? ¿Qué pasa que en Argentina te pagan tu mujer libre? En esto es lo que viene y genera las opciones. El rap no podría darte un par de tajones. En esto es nuevo, de nuevo. Nos comen en el escenario. ¡Empezamos los huevos! ¡Eso no es que cabrón! Por ser la improvisación. Mira que niñano, no sé si tenés culo hispanos. Pero porque campeón mundial es el mejor de los cuatro. La verdad es que es un negro. Hey, son el doy, pero la verdad celebro. Hoy te muero, todo tú celebro. En Argentina mucho vive. En Europa con los euros. Estos euros serán campeón mundial. Como si Filipina gana un mundial. Que no se extrañe el día que estemos más fuerte. ¡Se han comido todas las lentejas de este toque! ¡Sí! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Si deje esta mierda de verdad no desenfoques! ¡En eso pongo lo punto! ¡Campionato internacional! ¡Digo me gustaría lo punto! ¡Ok! ¡Y de manos al aire por favor! ¡Salé! ¡Rere! ¡Basta tus manos! ¡Avo! ¡Cuando el aire se detona! ¡Quiero ruido en Musi y Barcelona! ¡Tres gallos de Red Bull! ¡Lo saben en su zona! ¡Y el no bueno! ¡Qué muy buena persona! ¡Oh! ¡Qué muy buena persona! ¡Pero cabrón grato sabe que yo tengo mi codona! ¡Porque mi estira lo mata! ¡Hoy ha vendido el del toque papo! ¡En cincuatro patas! ¡Oh! ¡En cincuatro patas! ¡En cincuatro patas! ¡Camina en la gata! ¡En cincuatro patas! ¡No machaca! ¡Aca! ¡No podés joderme porque mi frío destaca! ¡Se destaca sin su sueño! ¡Para patas sin su suelo! ¡Darles bandidones a mis camaradas! ¡Que haré la pipa en vuestra puta cara! ¡Delante de vuestra mente! ¡Y no pudisteis hacer nada! ¡Me pasa el papo! ¡Quiero un poquito de improvisación! ¡Se cree el hardcore de su nación! ¡Yo soy el papo! ¡El juego del maricón! ¡Y miren pa' ponerte en la coronga! ¡Mientras fumo un blon! ¡Dime bien que fumo un blon! ¡Aquí no está el cabrón si soy el campeón! ¡El hombre y el flaco! ¡Si le está flaco el perna! ¡Y elante se le puso un anuncio! ¡Dé te retienda! ¡Dé te retienda! ¡Dé te retienda! ¡Ahí se encuentra todo su culo que está en oferta! ¡Dé te cuenta que dice que gana! ¡Que gana vos la concha de tu hermana! ¡Que gana vos la genterie la vida! ¡Lo dijo que gana vos laاب! ¡Que te retienda! ¡Que gana vos la pared! ¡Porque no te voy a decir que lo gano! ¡No te voy a dejar una sola soñación! ¡Porque no digan que estoy río! ¡Oh, no! ¡El anuncio de televienda! ¡Por favor! ¡El anuncio de televienda! ¡Comprense pastillas y los rapee para verga! ¡No le funciona por...! ¡Es rapea para la mierda! ¡No te pierdo! ¡Pero bueno yo te encaro! ¡Los estamos haciendo tracos y sin despedernos! Porque el que sabe que de aquí no busco mucha No gano la tocha de que el pana gano la de la tuya Hermana no tengo, pero tengo un cierre Disparo y te dejo el lego Encima lo hago contra el blog Si va a la Argentina se caga porque es un maricón El argentino que me está contando Viendo como soy sincero Bordeando a mi lo de sus compañeros Que salgan los otros dos así, bonitos perderos Ven acá, vencándose honesto Y puede ser, a veces muy molesto Un organizador que me sea honesto Que Blor está acá por falta de presupuesto No fui a Argentina y no voy a ir a ustedes No fui a Argentina, saben lo que pasa Que me dijeron que tú eras el máximo exponente Y no te sentimente, querido, dame en mi casa Que se atreva No vamos a la Argentina porque nadie lo lleva Dese cuenta que salgo primero El Blor y el papel, la venta de tiquete cero Yo con el macho con otro siempre destacó Mamá manos en el aire y no puedo hacerlo guapo No había presupuesto, eso es muy sensato Y por camina hay que pagarle las fiestas al papo ¿Dónde van a la fiesta? Y en serio espero que lo comprendan Y no me pago solamente en el carcón y chiqui Me decía, se van a Argentina, por favor Dile por favor, como lo intento Se pone así lo mal y limpó de todo el tiento ¿Tú sabes lo que pasa, gama? Que yo no voy a Argentina porque Argentina viene a mi cama No me pago a su cama Yo si vengo a la cama de su hermana El títalo es que yo pongo en el papel Él se pone así, para encontrar el nivel Para encontrar el nivel, no te cuantas que lo digas Yo le dije que se no le para Argentina Y te confía en la final en la tarima Y voy a hacerse el mundo de su posición preferida Ok, ok, ok Mira como los maniados Viendo como son los tipos de estos diagos Se piensa que soy dios pues yo soy grato Hasta el organizador dice que me pare un rato Hasta el mismo los detenidos A cuatro contra cuatro Imposición preferida En la que te castigo siempre comunica Mi posición preferida es el 69 Tu hermana su vagina y en mi cara me la mueven ¿Entendés? 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 Y cuando te pago, toma semen, semen, semen Quiero sacarte la camiseta hoy Que si quiero ver el teta Ya me compro la playboy Compadre, si quiero ver el teta Visito a tu madre Dese cuenta, los perros no la dan tu posición preferida Comérsela a Beltrán Ok, mi perdón fracasado Yo será como a Beltrán El micro no va a fallar por la demostrase Que dijo la internacional La verdad amigo, me voy con el plomico, la rima te castigo El de este atrapado por su amigo el asesino Te voy a tratar peor que el sonido Te voy a tratar peor que el sonido ¿Qué te pasa vivo? ¿Estás desconocido? En la internacional La internacional perdía el cabrón Se comienza en el cascón y eso la dejó sin po Ah, claro, no hay iguales Que lindo que te sale hablar de internacionales Dese cuenta que vuestros sanciones Habla de la internacional en video-reacciones ¡Vivio-reacciones! ¡No pa' que estos panchas! ¡Pero en los quijotes para el pico es una pancha! ¡Estos van curiosos por apiando a mis sanchas! ¡Porque solo los que pierden empiezan en la revancha! Plom, Plom, se me es sincero ¿No te gustaría estar entre estos raperos? No te hablo entre un río ni de toneros En la bataza de lo real Lo mero, mero Lo mero, mero ¿Pero qué dices tú, mi juez? No es para la internacional cuando se respete mi mente Y tú lo sabes insolente No van a la internacional Pero me gané el respeto de esta gente ¡Oh! ¿Alguien lo elogia? ¡Que da lo plomitando la demagosia! Yo sí que pongo empeño ¡Estuvo en la internacional y su madre le dijo ¡Despierta en el sueño! ¡Ojo! ¡No va a que no seas jovia! ¡Mejor que no te escondas de la internacional! ¡Mejor que no hables broma!